Las diferencias entre una rinomodelación y una rinoplastia son muy grandes, pero es muy fácil de explicaros la diferencia. La rinomodelación y la rinoplastia son dos técnicas que no tienen nada que ver, pero las dos se utilizan para modificar el perfil de la nariz. La diferencia es que con la rinomodelación lo que podemos mejorar es todo lo que es la pirámide nasal, podemos mejorar lo que es la jiva, el unimento que se forma aquí en la raíz nasal y podemos elevar la punta de la nariz. En cambio, con la rinoplastia tú puedes modificar cualquier tipo de cosa que tú quieras en la nariz. Estas son las dos principales diferencias en cuanto a qué podemos conseguir con una técnica y qué podemos conseguir con otra. Por otro lado, la rinomodelación lo que utiliza es rellenos, bien puede ser ácido aeroblónico o también puede ser hidroxiapatita cálcica. A mí personalmente me gusta más el ácido hialurónico porque el ácido hialurónico es el único relleno que tiene su antídoto. Es decir, existe una sustancia que se llama hialuronidasa que si nosotros la inyectamos en aquella zona donde hemos depositado ácido hialurónico, nos lo disuelve completamente, con lo cual nos da mucha seguridad porque si en un momento dado hay alguna complicación, pues nosotros inyectamos ya la hialuronidasa y se resuelve completamente el problema. En cambio, con la hidroxiapatita cálcica, pues digamos que no tenemos esa posibilidad de revertir ese efecto. La diferencia también es que cuando es un relleno, digamos que no es un efecto permanente como es la cirugía, como es la rinoplastia. La rinoplastia, como toda cirugía, todo aquello que nosotros hagamos en el tabique nasal o lo que es toda la nariz, pues digamos que el efecto va a ser permanente. Con el ácido hialurónico sus resultados vienen a ser entre 12-18 meses aproximadamente. Hay veces que incluso puede llegar a ser los dos años, ¿vale? En cuanto si un procedimiento es más o menos doloroso, pues sí que tenéis que saber que para la rinomodelación, pues es, digamos, es un procedimiento que puede molestar un poquito. Hay médicos que aplican una crema anestésica previa al tratamiento y hay otros que no aplican ningún tipo de crema anestésica porque tanto el ácido hialurónico como la hidroxiapatita cálcica llevan integrado dentro del producto, llevan el hidrocaína diluida. De forma que conforme vamos inyectando el producto, la zona se va quedando anestesiada. Si bien es verdad que lo que es, como os decía, las dos zonas que se puede tratar con la rinomodelación es lo que es la jiva, ¿vale? El hundimiento que hay aquí. Esta zona prácticamente no molesta nada. Si hubiera alguna otra simetría, un poquito más abajo de la nariz, también se podría tratar. Pero lo que sí que molesta es para cuando pinchamos la punta de la nariz. La verdad es que ahí es el punto más doloroso. Molesta fundamentalmente el primer pinchadito. O cuando pinchamos también lo que es aquí en la base de la columnera. Lo que es en esta parte es la que realmente molesta un poquito más. Pero ya os digo, conforme vas aplicando el producto, como yo he validado, se va adormeciendo y no lo notas especialmente. En cambio, con la rinoplastia, sí que se utiliza o bien, dependiendo cada médico, utiliza lo que considera mejor o dependiendo del paciente, tienen que utilizar o bien anestesia general o utilizan anestesia local con sedación. Ya eso, según lo que vaya valorando el cirujano que vaya a intervenir. A mí personalmente me gusta ver al paciente al mes aproximadamente, porque cuando tú haces el tratamiento en ese momento, tú crees que ha quedado todo perfecto, que ha quedado todo, pues eso, todo uniforme, pero luego cuando baja la inflamación y aunque luego el hialurónico absorbe un poquito de agua, hay veces que baja un poquito y hay que añadir un poquito más de producto. Por eso, desde mi punto de vista, yo les trato y al mes les vuelvo a revisar. Hay pacientes que les da miedo meterse en un quirófano, con lo cual, pues la rinomodelación es un tratamiento ideal porque no falta ni poner ni anestesia general ni sedación y sobre todo, también muchas veces no solo les da miedo meterse en un quirófano, sino que les da miedo el pensar que el resultado es definitivo y pensar que, pues si no me gusta, que voy a tener ya que estar con este resultado ya para toda mi vida. Entonces, sí que hay pacientes que seleccionan la rinomodelación en primer lugar para ver un poco y hacerse la idea de cómo puede ser el resultado de la cirugía. Entonces, es una muy buena opción. Siempre os insisto que es importantísimo que os informéis en manos de qué profesional depositáis vuestra confianza, porque tanto los resultados como la seguridad del tratamiento entre elegir uno u otro profesional, la diferencia va a ser abismal. Así que, siempre con todo tratamiento médico, de verdad, estudiar, preguntar, investigar, porque si no os podéis a veces arrepentir en cuanto a los resultados que podéis obtener. Quería daros las gracias, muchas gracias por seguirme, gracias por vuestra paciencia. Cuando tardo en subir vicios, de verdad que disculparme, pero a veces me cuesta encontrar el tiempo para grabarlo, para editarlo. Así que, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por seguirme, gracias por ayudarme a crecer. Y si queréis que os hable de cualquier tema, de medicina en general, porque como bien sabéis, yo soy médico de familia, trabajo en urgencias, y al mismo tiempo me dedico a la medicina estética, con lo cual, digamos que no solamente sean temas de medicina estética, sino que cualquier cosa que os interese, me lo decís. Espero que os haya gustado, si ha sido así, le dais al like, os suscribís y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Adiós. 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 Adiós.